Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos otra vez el evento de Sora. Para los que no lo tengan van a poder conseguirlo a partir del día 17 de este mes. Y bueno, también nos trae algunas nuevas habilidades y también cartas. No son tan importantes, pero bueno, tal vez la mayoría va a querer una o dos copias de esta cartita. Pero bueno, como siempre recuerdo, se farmea por gemas. Así que hoy les voy a mostrar dos decks de farmeos muy buenos, muy baratos. Bueno, tres en realidad porque voy a actualizar uno, ya que la otra vez nada más teníamos la posibilidad de farmearlo rondantemente. De todas maneras, eso se puede seguir usando. Les dejaré en la descripción por si quieren más opciones. Vale, primer deck, el deck de unión elemental de los hermanos Paradoja. Este sí o sí empezamos con un monstruo de 3.700 de ataque, 3.400 de defensa. Entonces es seguro que tenemos algo que no se va a poder quitar Sora. Lo único malo de esta habilidad es que empezamos con 500 puntos de vida. Lo bueno es que Sora casi no tiene ninguna carta para hacer daño, más que un solo monstruo. Ahorita lo estarán viendo en pantalla y para poder hacer daño necesita descartar una carta. Y lo bueno es que nada más hace 400, entonces tienes que hacerlo dos veces para podernos matar. Y nada más tiene un solo monstruo de estos. Así que en el momento que lo veamos, lo podemos atacar y listo, ya no vuelve a hacer daño. Lo malo es que también tiene una carta para revivir. Edición rápida, a la hora de estar viendo las cartas, como dije, oye, pero ya no están dando una carta para revivir. Qué raro que este deck tenga dos cartas para revivir. Ya leyendo bien las cartas, la otra puede revivir Fluffal o Frightfur, las fusiones o los normales. Y esta solamente puede revivir las fusiones. Por supuesto, no niega los efectos de las fusiones. Eso es lo que lo hace diferente. Pero entonces, esta que tiene Zora dentro de su deck, no puede revivir al Diablillo. Y por ende, solamente va a poder hacer una sola vez 400 de daño. Tú lo que vas a hacer es, luego luego, atacarlo para que no pueda volver a hacer esos 400 de daño. Sí, vas a perder un poco de puntos del farmeo, pero no hay ningún problema. Ya con eso vas a asegurar el ganar, que es más importante. Entonces, ya con esto, si es que el deck está bien, el deck que les voy a mostrar de Zora a nivel 40, es correcto. Ya este deck de farmeo sería también 100% de victoria, igual que el segundo deck que les voy a mostrar. Pero sí, la realidad es que ya el segundo deck ya no va a ser tan importante. Vale, regresa otra vez con el video. Entonces, básicamente es la única posibilidad que tiene para poder hacerte un poco de daño. Lo bueno es que con el cambio que le hicieron al deck de Zora, prácticamente cuando llenes su campo, ya no va a ser nada más. Entonces, si no lo sacas rápido, si no sacas esas dos cartas rápido, más otras dos cartas de los Diablillos, ya no te va a poder hacer ningún daño. Entonces, este deck de todas maneras va a ser muy, muy bueno. Y por supuesto, es de los más baratos, ya que la habilidad lo hace todo. Pero bueno, tú lo que vas a hacer es rellenarlo con puramente cartas de robo. Yo estoy poniendo las cartas más baratas, Dragones del Trueno, se descarta, robas los otros dos. Si tienes las buenas admins, puedes regresar uno de ellos para luego volver a robarlo. Entonces, es una muy buena aceleración. También tenemos el Legado del Yata o Jarras de Codicia. Y bueno, tenemos algunas otras opciones, como penalizar la guardia también o esta. Esta casi no me gusta porque si lo sacas hasta el final, pues ya no puedes hacer nada, ¿va? Entonces, es la que menos uso siempre. Y también tenemos para turno final, Pasayo con Pasajes de los Tesoros para poder atacar directamente. Y doble o triple ataque unidos. Tienen tres, mejor. Así nada más necesitan esos tres y listo. Poner a su guardián de la reja en modo ataque y ya estamos. Pero también pueden usar la opción de uno menos de esto, una poli. Y ya hacen la fusión de los Dragones del Trueno para tener más de 5000 de ataque en el campo con dos monstruos. Y ya estamos. Muy sencillo el deck y muy, muy barato. Seguramente en la parte derecha estarán viendo la repetición para que se den una idea de cómo jugar. Vale, nos vámonos a el siguiente deck. El deck también con hermanos paradoja. El deck de laberinto. Este, desgraciadamente, constructor de laberinto. La habilidad no la puedes conseguir por su verdad de nivel como la otra. Pero sí es por farmeos. Entonces, si no la tienes, tienes un ticket de habilidad que te sobre. Puedes usarlo para conseguir esta habilidad. Ya que este también es un deck bueno de farmeo. Y de hecho, este ya no te preocupa el daño de efecto. Entonces, ya con el monstruo prácticamente ya es seguro que vas a ganar. Para los que ya tengan esta habilidad, pueden usar mejor este deck. Igual, es muy, muy parecido el deck. Simplemente son puras cartas para robar. Igual que el otro, puse un montón de cartas para robar. Pero, aquí necesitamos, aparte, un monstruo que se puede invocar de manera especial. Lo bueno es que hoy en día existen un montón. Entonces, no hay ningún problema. Estoy poniendo nada más la opción más free to play. Como tenemos dragones del trono para acelerar, podemos también poner el oscuro dragón. Que es otra carta de farmeo. Y así tenemos un dragón de oscuridad. Un dragón de luz. Y podemos invocar de modo especial al dragón de estallos oscuros. Que también te lo damos Cuba por farmeos. Así que, muy bien. Muy barato. Y ahora sí, como final. Antes de invocar a este güey. Usas el escudo de espada para que tu laberinto pase a tener 3000 de ataque. Ahora sí, invocamos a este güey de manera especial. Invocamos al vasallo. Dobla ataque unido con el pasaje. Y listo. GG. Ataques directos. Muy sencillo de usar. Déjenme nada más cambiar este laberinto por un laberinto que sí brille. Y listo. Va a tener un poco más de puntos. Vale. Este es el segundo deck. Si no tienen la habilidad, no se preocupen. Usen la otra habilidad. El otro deck. El primer deck. Y ya van a ir sacando un poco de habilidades a la hora de estar farmeando. Seguramente van a sacar esta habilidad tarde o temprano. Vale. Y nos vamos a el tercer deck. Este es más bien el mismo deck que hemos mostrado antes. Siempre es muy bueno. El deck de Yuvel. Este puede ser muy, muy, muy barato. Ya que nada más necesitas las nueve copias de Yuveles. Los tres Yuveles tercera forma. Tres Yuveles segunda forma. Y tres Yuveles primera forma. Si es que no tienes ninguna de las brujas o zánganos. Eso simplemente es para cerrar el deck. Y bueno, nueve cartas también para destruir. Aquí nada más tengo ocho y ocho Yuveles porque tengo dos brujas. Que son básicamente como si convirtiéramos. Como si fueran ya sea Yuvel o carta para destruir. Es un comodín básicamente. Pero bueno. Raider Pathfinder simplemente es para buscar la isla. Y la isla es para buscar Yakshas. Pero también ya destruyen las islas. Así que pues es lo mejor, ¿no? Isla para atacar rápidamente. Y aparte destruir a tu Yuvel. Así ya Yuvel segunda forma queda en campo. Y listo. Ya no va a poder hacer nada. Últimos turnos. Cambias isla por otra para que se destruya Yuvel. Se convoca al tercer Yuvel. Invocamos a este. Tirando al cementerio a todos los Yuveles. Y también se lo damos con el espía de Shien. Tercer Yuvel ataca al dragón de montaje. Como siempre. Nada más tengo que mencionar una cosita. Un detalle. Que es que ahora con el cambio ya va a ser un poco más sencillo. Pero de alguna manera lo tengo que mencionar. Que si te saca el oso atemorizante. Y te destruye al Yaksha. Va a activar efecto del oso atemorizante. Y entonces cuando tú actives el efecto de Yaksha para destruir al Yuvel. Yuvel va a perder timing. Y por lo tanto no vas a poder convocar al tercer. Al segundo Yuvel. Perdón. Pero bueno. Es la única fusión que puede hacer algo. Bueno. Realmente tiene la quimera. Pero nunca va a sacar la quimera. Ya que no hay tres Freifur ahora. Digo. Si es que el deck que les mostré está bien. Todavía falta confirmar. Entonces sí. Es un poquito más sencillo de usar. Aún así. Tengan cuidado con Yaksha. Yo lo que haría sería poner las tres planetarios. Y tres de estos. Ah y también. Si no tienen planetarios o cosas así. Pueden usar las opciones de Neftis. Con Neftis pueden hacer también las destrucciones. Pero bueno. Si quieren ver cómo se mueve el deck. Y también si quieren farmear al personaje estando fuera del portal. Eso quiere decir. Cuando lo vean por fuera. Cuando salga un poco de rondante. Pueden usar los tres decks que subimos la otra vez. Links en la descripción. Y así también ven el videíto de este deck. Bueno. Bueno. Para eso era todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Les saben que para cualquier cosa de noticias. Filtraciones. Y decks de farmeos. Están en el lugar correcto. Nos vemos en la próxima. Bye bye. ¡Suscríbete al canal!